Con motivo de que se pudieron percibir olores desagradables provenientes de esa zona, un poco guiados por la orientación del viento, que fue el viento del este en estos días, la gente de medio ambiente realizó una inspección y determinándose que el origen eran dos focos en establecimientos de cría de cerdos, donde se han desarrollado una infraestructura que no está funcionando adecuadamente con el perfil de lagunas sanitarias y eso es lo que generan los olores. Bueno, se iniciaron las actuaciones correspondientes, se elaboraron las actas correspondientes y se está trabajando para tratar de que se apliquen las medidas correctivas. Uno de los espacios está dentro del ámbito del ejido municipal y el otro se encuentra alejado, por lo cual también, por supuesto, en esto participa el medio ambiente de la provincia, a quienes elevamos un informe para que se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. No tengo precisiones, pero creo que se trata del establecimiento del señor Jornaret, que tiene detrás uno de los espacios, está detrás, por la calle San Luis Alfondo, detrás del matadero municipal y el otro más hacia el sur. En uno se realiza pariciones y en el otro la cría de los animales. Es un establecimiento con una buena infraestructura, pero que ha desarrollado algunas cuestiones como lagunas sanitarias y demás para el tratamiento de los efluentes, de los residuos, y eso no está funcionando adecuadamente. Y es lo que genera el dolor y, bueno, se tendrán que tomar las medidas correctivas porque la población no tiene por qué estar soportando esta situación. Nosotros, de medio ambiente, lo que se realiza es labrar las actas correspondientes, tomar las imágenes probatorias y se eleva al tribunal de faltas, y el tribunal de faltas decidirá las sanciones o los percibimientos o lo que corresponda al respecto. Ellos están sobre el tanto de la situación.